El Pueblo Mágico de Tlaquepaque ofrece a turistas y locales nuestros talleres, un innovador centro dedicado al rescato y promoción de la artesanía dulcera y chocolatera del país. Como un nuevo punto turístico, cultural y gastronómico, este nuevo proyecto impulsará a los dulces hechos en México mediante talleres gratuitos para niños, jóvenes y adultos, ya sean mexicanos o extranjeros, enseñará cómo se produce la dulcería y chocolatería tradicional en México. De esta forma, personas de todas las edades podrán participar en la elaboración artesanal de dulces, cajetas y chocolates. La intención del proyecto es preservar y promover las recetas, técnicas y sabores que forman parte de la identidad mexicana, así como dignificar los oficios y profesiones relacionadas con la dulcería y chocolatería artesanal de Jalisco y de todo México. Actualmente se encuentran a la venta en nuestros dulces más de 600 variedades de dulces de pueblo, en su mayoría elaborados por familias que han conservado las recetas tradicionales desde la cultura prehispánica y con una mezcla de las variantes adquiridas con la conquista española. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.